TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. César Zorro, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, visitó Támara en el departamento de Casanare, la tierra que lo vio nacer. En Támara se siente la alegría de que un hijo de Támara vaya a la Cámara de Representantes. Hoy se vivió, se sintió. Y quiero que sepan, mis queridos paisanos, una promesa les voy a hacer hoy. Voy a hacer que mi gente se sienta orgullosa de mí, porque voy a ser uno de los mejores congresistas de este país y ese va a ser un tamareño, un tamareño campesino que fue capaz de hablar por su pueblo. Todos unidos vamos a estar allá. Con César tenemos enormes posibilidades. El Congreso de la República es donde se hacen las leyes. Casanare y Yopal específicamente necesitan de ese respaldo. El alcalde Leonardo Pentes requiere de una línea conductora, de ese personaje que lleve el mensaje directo para solucionar grandes problemas que tiene la capital. Casanare requiere de un personaje como César. Yo sí lo apoyo y gracias por la decisión que ha tomado, Casanare se lo agradecerá por siempre. Mi invitación es a todos los gremios taxistas, como la comunidad en general, a votar por la mejor decisión, por la mejor hoja de vida y por la persona que creemos que ha luchado con el gremio para muchas cosas que se han pedido aquí en Yopal. Por coherencia total, César Sorro es la mejor opción. A todos, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan y gracias a nuestros campesinos tamareños que les toca trabajar duro para sacar esta tierra adelante. Amigos campesinos, gracias, gracias por estar acá presente conmigo. ¡Que viva César Sorro! ¡Que viva!